¿Qué más, mi gente bella? Bienvenidos a otro episodio de Fred Velez Crypto. Y en el episodio de hoy vamos a mirar un artículo en cual me pone bien bullish. Para el futuro de crypto, este artículo es muy importante porque estamos hablando de BlackRock entrando con sus clientes institucionales a los mercados crypto. Y en el futuro eso va a tener un efecto bien grande. Así que, without further ado, comencemos. BlackRock ofrecerá negociación y custodia de Bitcoin en asociación con Coinbase. Sí, Coinbase, un exchange americano, lo cual a mí no me gusta, nunca lo he usado, la verdad, pero he escuchado historias muy feas de ellos. El administrador de activos de 10 billones aprovechará Coinbase Prime para ofrecer servicios de comercio y custodia de Bitcoins a inversores institucionales. Son inversores, los cuales tienen mucho, mucho dinero, millones, cienes de millones, billones. O sea, BlackRock es un maestro del universo, masters of the universe. En el mundo de financia tradicional, en el nivel global, todo el mundo, toda entidad conoce quién es BlackRock. Y si usted no conoce quién es BlackRock, bueno, te lo estoy diciendo. Son un maestro de los universos. Tienen en control mucho dinero y tienen mucha influencia. Por la razón que están, porque son jugadores bien duros en el mundo de financia tradicional. Listo, ok, para que sepan de qué estamos hablando aquí y la importancia de este artículo para alguien que está invirtiendo de aquí. Solamente mirando, ok, BlackRock, ¿puedo invertir en ellos? Sí, Coinbase puede invertir en ello o la otra cosa que puede invertir, Bitcoin y los mercados criptos, lo cual es el cual yo invertiría. Sí, ok. BlackRock comenzará a ofrecer servicios de comercio y custodia de Bitcoins. El administrador de activos se está asociando con Coinbase para felicitar la mesa de negociación y las operaciones de custodia para sus clientes institucionales. Coinbase Prime actuará como custodio y no parece tener la funcionalidad de transferencia de billetera externa. BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo con más de 10 billones en activos bajo administración AUM, está lanzando servicios de comercio de Bitcoin para clientes institucionales en una nueva asociación con Coinbase, según una publicación de blog del intercambio. Coinbase aprovechará su plataforma de corretaje institucional Coinbase Prime para proporcionar a la plataforma de gestión de inversiones de extremo a extremo de BlackRock, Aladdin, acceso directo al comercio y la custodia de Bitcoins. Nuestros clientes institucionales están cada vez más interesados en obtener exposición a los mercados de activos digitales y se centran en cómo administrar de manera eficiente el ciclo de vida operativo de estos activos. En otras palabras, sus clientes que tienen mucho dinero, ricochones, otros maestros del mundo, dicen a su gente en BlackRock, los cuales ellos manejan el dinero de ellos, imagino son los brokers de ellos, dicen yo quiero ingresar en los mercados cripto, hazlo. Pero no solamente uno, muchos, nuestros clientes institucionales, hay mucho interés de estas personas poderosas en los mercados criptos y aún no ha entrado, no han entrado, pero van por entrar. Listo, esa es la parte que quiero que entiendan de esto. Dijo Joseph Chalam, director global de asociaciones estratégicas de ecosistemas en BlackRock, según la publicación del blog. Esta conectividad con Aladdin permitirá a los clientes gestionar sus exposiciones a bitcoins directamente en sus flujos de trabajo, de negociación y gestión de cartera existentes para obtener una misión completa de riesgo de la cartera en todas las clases de activos a niño Chalam. Bitcoin adquirido a través de esta integración se mantendrá en custodia con Coinbase Custody Trust Company, un fiduciario regulado en Nueva York. Y para que regulen en Nueva York, uno tiene que hacer mucho como una empresa, tienen que jump through hoops. O sea, dicen, dicen, haz esto, 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 muchas cosas que tiene que hacer, pagar mucho dinero para que New York dice que está regulado. Ya es uno de las jurisdictions, una de las áreas en los Estados Unidos más difícil para ingresar si eres una empresa financiera. listo. Ok, entonces eso es muy bueno en nombre de sus clientes y estar regulado en Nueva York quiere decir que los clientes institucionales sabiendo esto se sienten más cómodo listo para ingresar en los mercados cripto por usar esta compañía, estas entidades listo. En nombre de sus clientes, Coinbase Custody mantiene activos en almacenamiento en frío y está asegurado de hasta 220 millones de dólares. Si bien los usuarios de Coinbase Prime pueden transferir fondos entre billeteras, solo pueden hacerlo internamente, lo que significa que transferir bitcoins fuera de la plataforma actualmente no parece ser una opción. Entonces no sería una opción para mí tampoco. Aparentemente no vas a poder sacar sus criptos de afuera de ese sistema. Y para mí eso quiere decir que no, no, no voy a hacer eso porque eso quiere decir que esos criptos en realidad no son míos, pero estos ricochones no saben eso. Estos ricochones están acostumbrados que todas las cosas lo hagan por él o ella porque ellos tienen mucho dinero y ellos pagan para eso. Listo. Pero yo no. Y a ustedes también les recomiendo que no hagan esto igual. Si fuesen al nivel de tener el dinero que tiene estas instituciones, también les recomendaría que lo haga por sí mismo. Anyways, vamos a terminar esto. BlackRock atiende a más de 1,600 instituciones en los Estados Unidos y Canadá. El interés del administrador de inversiones en Bitcoin se hizo evidente en febrero cuando comenzaron a surgir informes sobre su inminente entrada en el ecosistema. En ese momento, una persona familiarizada con este asunto dijo, ven todo el flujo que todos los demás están obteniendo y quieren comenzar a ganar algo de dinero con esto. Bueno, mi gente bella, eso fue todo por hoy. Y en el episodio de hoy, como podemos ver, uno de los masters del universo se está ingresando a los mercados cripto. ¡Aleluya! Me dice dos cosas. Que crypto es de verdad. Crypto no es simplemente un fraude. Crypto no solamente es algo que está de moda ahora y mañana se va a ir a cero y no va a ser parte de nuestras vidas. Lo contrario, señoras y señores, lo contrario. Crypto va a subir en precio en el futuro. Bitcoin va quizás llegar a millones de dólares por Bitcoin. Hay demanda para estos mercados. Si cada día estamos acercándonos a ese día otra vez, ese día glorioso. Hoy estaba pensando en qué rico fue el último bull market, el mercado bull. Créeme que yo nunca he visto la cantidad de dinero. Yo nunca he hecho la cantidad de dinero así de rápido. O sea, haciendo nada. Cada día despertando me dicen, oh, my God. Mi portafolio está más grande por 50 mil dólares o 100 mil dólares. Literal. Es algo amazing. Es algo amazing. Yo quiero que ustedes también lo sienten porque yo no soy nadie y me pasó a mí. Entonces eso quiere decir si me pasó a mí, puede pasar a ti. Listo. Y este artículo me está dando la confianza que decir que va a pasar otra vez porque estas instituciones apenas están ingresando. Así que hay mucho más crecimiento para los mercados criptos y los que los que invertimos ahora vamos a tener muchas, muchas ganancias en el futuro. Por ahí yo digo 2024. Puede ser un poquito más antes o puede ser un poquito después. Sí, pero va a pasar. Y este artículo me dice. Así que ánimo. Pónse con mucho moral. Ya empiecen su journey de crypto. Sí, el tiempo es ahora. Si le gusta mi contenido, por favor dale like, suscríbase, toca la campana, manda mi mensaje. Déjame saber qué están ahí, qué videos quieren ver en el futuro. Siempre los estamos escuchando a ustedes. Los links ahí abajo de los exchanges son muy buenos, así que por favor úsenlo. Todas mis redes sociales les pido que me siguen en esas redes sociales. Y la última cosa que les pido es promocioname un poco. Si le gusta lo que yo hago, muchas gracias. Dejarles saber a otras personas. Pon un link en su Facebook. Pon un link en su Twitter de mi video o de mi canal, ¿sí? Le agradezco mucho si lo puede hacer. Nada más que decir ahí les dejo. Muchas gracias mi gente bella. Nos vemos en la próxima y hasta ese entonces. Namaste.